Bailar sabroso, dice la banda, dice la banda Un, dos, 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 dos Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene La casa de los exitos, sabroso, bailongos TV Vamos a bailar esta rola señoras y señores Porque bueno pues hoy nos la han pedido, nos la han solicitado Desde que llegamos, nos encargaronmos Que bueno, nos dijeron que nada más y nada menos nos encargaron Bailongos TV La quieren bailar, la quieren disfrutar Esto se llama, esto se titula, oye morenita Quiereme, quiereme mi amor Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta Esta noche para mis hermosas bailadoras La noche de hoy no bailamos Ahora que suene, que suene Se llama, oye morenita Quiereme mi amor La casa de los estrellas La casa de los exitos, que suene, que suene, que suene Venga el sabor La noche de hoy no baila con su hermosa baila conmigo La noche para el famoso Chicarcas Caraguanzos De la Dembe Siempre adictos al famoso Un, dos, dos, dos Te suena el sabor Vámonos riquis Porque yo estoy a mi la firma Juega la banda del momento Ese Pinochito El viejito Y el jefe Chicay Arenepre el moreno Ese chompirase Johnny El famoso panzón Ese comandante batón La RDC Toda mi banda de Sonaka Nenes del sabor Producciones del grillo Producciones Junior El padrino Todos los famosos muñecos de la quinta La presentes De Nicolás Toda mi banda Ahí digo mi banda de Tenancinco Las Calita la Bella Todos los muñecos de la quinta El famoso padrino Toda su bandota presente La llamo Quiere ver Así Quiere ver 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 Dicen las cámaras de corazón de cumbia El famoso Javi TV Jairoco se ve La fuerza ebria 57 Quiere ver Sabroso Dice Soto Me insumbráseme con la rola de Quiereme mi amor Ahí está para la hermosa Leslie Mi esposita Departe de la famosa galaxia Toda la vida con el examinador Si señor Quiere ver Sabroso Dice Sala Huaca Puebla Esta noche Chivo Mi Toda la Panchomanía Mini Morra 54 Panchitos 13 Para Alex Y con el Los Angelitos Forever La bonita Betsy Dice Mini Morra Que sabor Que bonita se escucha el arpa Porque no son guitarras Porque no son guitarras Esta es un arpa Vamos a bailar esta noche Oye Morelita Quiere ver Quiere ver Dice Uno, dos y tres Para el popo Y su pequeña Michelle otra vez Si señor Si señor Vámonos Ricky Ven el sabor Vámonos Recio Suena el sabor ahora Amén Ya se presenta el sonido Ramses Para el Uvas Mix DJ Jose El Loli Mix Todo el esop técnico esta noche Bienvenidos Suena el sabor Vámonos Ricky Es de Bajo Molto Tlaxcala Todos desconocidos 13 El famoso post-drop Para el Caimito Y su amor, amor Amada Hasta San Pachito Sarabia Siempre contigo a su domingo Tiene el sabor A aire Desde escorpiones Hasta que Dios lo decida Ahí está para el Tripa Zorro Cabezón Ahí está para el Majin Bu Toda la banda presente Sarigüeya Chaparrito Chilindrina Para el Grillo El Grifas Toda mi banda presente Bienvenidos Dice El Mero Mero Ven Nicolás Esta noche para Que me muestro Y lo que es que Que sigue haciendo historia Esta noche El famoso Mornil Vámonos Venga el sabor Dale bonito El Mero Mero Para el Zopas Y Felipe Ernesto La Fortaleza Siempre, siempre, siempre Un abrazo El Mero Mero De Nicolás Romero Esta noche para Sonido de la Magia XG Vamos mi banda Del sonido vagabundo Ya nos acompañan esta noche Bienvenido Gerardito a San Pablo del Monte Bienvenido Felicidades por tu bonito trabajo Y tu hermosa trayectoria Eso lo dice tu nuevo seguidor El Perusi Zamora Riesge Su Pequeño Antoni Y todos los parientes locos Toda la banda del barrio Catepango Las Calidas Sí señor Es famoso Toda la banda presente Tiene el sabor Todos los astutos sabrosos La banda Samurai sabrosa El Mero Mero de Nicolás Bonito Bonito Y arruinado Sabrosos Sabrosos Esta noche los chemos de Aparicio Agoniza Y el Mero de Nicolás Se va Y los astutos sabrosos Te dan la bienvenida